Poema de Ángeles Eregido Pérez desde Bélgica En el año 2020, a causa de una pandemia, el pueblo de Cargonera se ha quedado sin sus fiestas. Tan histórico momento nunca antes se había dado, porque aquí el 13 de junio siempre ha sido celebrado. No habrá moros y cristianos, ni festejos en la glorieta, y más importante aún, no se velará al patrón bajo una manta de estrellas. No lo sacarán a hombros con la luna por testigo, y esa ausencia dolerá como el que extraña a un amigo. Con esa mirada dulce y el niño que lleva en brazos, no hay pandemia que reprima la fe que le procesamos. Está en nuestros corazones, en los quehaceres diarios, y aunque no haya procesión, en el alma lo llevamos. Nuestro San Antonio es estandarte de este pueblo, la bendición de sus gentes, el sentir de Cargoneros. Ay, San Antonio bendito, patrón de mi Cargoneras, gracias por ser ese rayo, fragua de luz ascendente, en el alma de la gente de este pueblo junto al mar, que cada 13 de junio erige en su pecho tu altar.